¡Chau! ¿Qué pasa, soy Kiri? Pues es que estamos en un vídeo de Steam 2 y estamos con la Raid Incursión Leviathan en modo prestigio. No es heroico, es diferente, modo prestigio. Bien, empezamos con el Agon, o en la fase de las carreras, y lo que han cambiado es que cada guardián tiene que coger ahora la pelota y correr. Esto quiere decir que no podemos asignar ahora a Daikiri y Abunda la caca para correr siempre, ¿no? Entra Daikiri y Abunda la caca, coge las pelotas, corre, entrega las pelotas en el medio y ya no pueden coger más pelota porque le dan un desbuff que no pueden coger pelota. Entonces cuando Daikiri y Abunda la caca entregan las pelotas, ahora tendrían que entrar Jaimito y Pepito. Entonces, la segunda ronda, Jaimito y Pepito cogen las pelotas, entran, corren, entregan las dos pelotas en el medio y ya no pueden coger ellos tampoco pelota. Entonces tienen que coger las pelotas los dos últimos guardianes, tendrían que ser Antonio y Schwarzenegger. Entonces Antonio y Schwarzenegger cogen la pelota, entran y entregan las bolas en el medio. Y ahí ya nos juntamos todos en el medio y como siempre cogemos todos una pelota. Y ahora el cambio que hay es que van a salir tres pelotas en los nueve círculos en vez de cuatro. Entonces dividimos el grupo de seis guardianes en tres. Tres cogen las tres primeras bolas y la segunda no las coge. Y la tercera sí, es una sí, una no. Una sí, una no. Una sí, una no. El primer grupo de tres guardianes coge la primera pelota y el segundo grupo de tres guardianes coge las segundas pelotas. ¿Vale? Es una sí, una no. También otro cambio es que cuando un guardian que coge la pelota y esté corriendo en las primeras rondas, cruza los círculos, aparecen ahora dos psionicos. Uno, un consejero de la cúpula, el normal de siempre, que hay que entrar dentro de la cúpula y golpearle. Y luego un psionico, una proyección que sale flotando en algún lado de la zona por donde haya cruzado el guardian. Así que podéis hacer la estrategia de, pues, cada uno en un tótem o en una plataforma y, pues, uno se encarga de matar al psionico que está flotando y el otro de ir abajo y meterle el puñetazo. O como yo hago es dividir el grupo en dos, tres y tres, ¿vale? Y vais rotando. Uno se sube a la plataforma y mata la proyección y se baja y va a la siguiente plataforma a la derecha. Y el otro compañero, pues, se encarga solamente de destruir al consejero, ¿vale? ¿Cómo se hace de aquí que no se ha explicado bien? Así no hagas vídeo, tío. Pues muy simple, lo vuelvo a explicar. O bien os ponéis cuatro guardianes en la plataforma y uno se encarga siempre de matar al consejero que sale en la cúpula y el otro guardián que tiene a su derecha o a su izquierda, eso ya lo decidís vosotros, le ayuda a matar a la proyección que sale flotando. O bien vais tres y tres, dos grupos de tres, uno se encarga siempre de subir a la plataforma y bajar e ir a la siguiente de la derecha. Y el otro se encarga de ir a matar al consejero, pero si hacéis esta estrategia, el que se baje de la plataforma para ir a la siguiente tiene que matar a la proyección que sale flotando, ¿vale? También tener en cuenta, uno siempre dispara más arriba y el otro siempre dispara más abajo, ¿vale? A los triángulos. Es muy simple, creo que lo he explicado ahora bien, ¿no? Y muy ameno, venga, vamos. En cuanto a los jardines del placer, tan solo han añadido dos perros. Os puedo comentar un par de estrategias que he visto de algunos guiris, que, por ejemplo, puedes cargar las primeras esporas hasta 30 o 40 y se dividen en dos grupos de tres y dejan tocaísimo a los dos nuevos perros. Uno sale en L2, o la piedra segunda de la izquierda, y el otro sale en la roca. Entonces se dividen dos grupos, le hacen mucho daño, lo dejan tocaísimo de vida y luego ya vuelven a la estatua. Y la siguiente ronda cargan lo máximo posible de esporas y van a cada uno a su perro, los revientan y ya luego pues revientan a los dos nuevos perros. Creo que lo he explicado bien, creo que ahora no puede haber dudas, como lo he explicado. Dos perros nuevos, he jugado con varios guiris y cada guiri hace una ruta diferente. Así que más adelante seguramente habrá una ruta mejor y más definida pues para hacer las cargas del poder más rápidamente. Pero es muy simple, dos perros nuevos y lo que muchos guiris hacen es, pues eso, en la primera ronda cargan la espora hasta 30 o 40 de daño y se dividen en dos grupos de tres. Tres van al perro del L2 o a la izquierda la segunda y el otro grupo va hacia el perro de las rocas. Y todos lo dejan tocaísimo de vida, no lo matan, vuelven pues a las tatuas, se meten dentro, cargan la espora de nuevo hasta el máximo que puedan y va cada uno a su perro, lo revientan y luego ayudan a reventar a los dos nuevos. Es muy simple. Así que continuamos. En la sala de los baños es un encuentro un poco más difícil que los demás porque ahora los bichos estos pues hacen un poquito más de daño y son un poquito más difíciles de matar. Pero teniendo el despiadado vais a matar pues a los cabales estos amarillos, a los Darth Vader amarillos que yo los llamo. Lo vais a bajar y matar rapidísimo. Recomiendo titanes con la granada de pulso, hechiceros con la granada de pulso y cazadores con flecha, ¿vale? Porque va a ayudar mucho a controlar a los enemigos. Así que es muy simple, la misma mecánica. Dividimos el grupo en dos, dos de tres y dos se van a la izquierda y dos se van a la derecha. Empezamos por arriba, el de arriba izquierda hace relevo con un compañero, sale, coge la pelota de al medio y va hacia abajo izquierda. Y el de abajo izquierda va al medio, coge la pelota y va arriba izquierda, ¿vale? Lo de la derecha igual pero en el lado derecho. Primero sale el de arriba a la derecha, va al medio, coge la pelota y baja a derecha abajo. Y el de derecha abajo va al medio, coge la pelota y sube a arriba derecha, ¿vale? Es muy simple. Luego cuando suene la campana, pues vamos todos al medio, hacemos la misma operación, hacemos daño a los relojes o a los contenedores estos de... Yo que sé. Y como queráis llamarlo, vamos, yo os llamo relojes. Pero bueno, y lo destruís, le hacéis daño, tenéis que ir limpiando, cada uno va rotando, uno tira la super, limpia, tal y cual. Si no lo destruís en la primera ronda, pues saldrá como siempre un consejero en el medio. Tened cuidado porque si estáis en el medio y justo sale él o se expulsa o salís disparado por la fuerza de la cúpula. Entonces tenéis que entrar dentro de la cúpula, meterle un puñetazo y matarlo. Y también sale una proyección, un siónico flotando, lo matáis y listo. Pero ahora hay un cambio. Si llegáis a esta parte, quedaros en el medio porque en el círculo del medio flotando saldrá un símbolo. Ese símbolo os indicará a cuál plataforma tenéis que ir. Y tenéis que ir a esa plataforma y meteros dentro. Si no ves ningún símbolo, pues será el que está rotando con los compañeros. Pero es muy simple. Si ves un símbolo, tienes que ir al símbolo de esa plataforma. No te metas en otra cualquiera, no. Tienes que ir al símbolo de esa plataforma. ¿Y dónde están los símbolos? Pues los símbolos los veis dibujados en la plataforma. Pero os digo que en la izquierda está perros y espadas o hachas. Y en la derecha está arriba cáliz y abajo los gordacos. Unos señores muy gordos, amarillos, con espadas. Y en la izquierda, como he dicho, perros está abajo y espadas o hachas está arriba. Y es muy simple. Ah, por cierto, se me olvidaba que es que los gordacos, estos amarillos, ahora sueltan como una pequeña piscina. Y si te metes dentro, te quitan 5 segundos de proyección psiónica. Así que tened cuidado. Tenéis que matarlos, pues cuanto más lejos de la placa, mejor. Justo cuando sale, ya lo empezáis a disparar. Y si lo matáis justo ahí, mejor. En el medio tened cuidado también. Por eso es muy importante lo que he dicho. Cazadores con flechas, acechador nocturno. Porque tiras la flecha en medio y así mantienes a raya a los gordacos para que no se acerquen al medio. A donde estamos disparando a los relojes. Porque si lo matáis justo en el medio, pues suelta la pequeña piscina esta de babas. Que te quita 5 segundos cada vez que estás dentro. Así que hay que tener cuidado, ¿vale? Los amarillos, cuanto más lejos lo matéis, mejor. Tened cuidado con eso. Y creo que no se me olvida nada. Así que continuamos con Kalus. Vale. En la fase de Kalus han cambiado una cosita. Y es que, pues ahora los enemigos son un poquito más durillos. Hacen un poquito más de daño. Kalus tienen un poquito más de vida. No mucha más, sino un poquito más. Y lo único que han cambiado es que vais a dividir el grupo 3 y 3. Cuando, pues, canten los símbolos. Los que están en el trono, cuando mate al símbolo que le toca. Es decir, el símbolo que no diga. Pues va a ser teletransportado a la otra dimensión. Y uno de los que están en la otra dimensión, aleatoriamente, el juego lo teletransportará al trono. Esa es la única diferencia. Debe ser un poco caótico al principio, pero tenéis que estar prevenidos. Quien vaya a destruir o matar al consejero, ten en cuenta que vas a ser teletransportado a la otra dimensión. Entonces, estate preparado para esquivar también las baldosas que están un poquito levantadas. Para que no te maten. Para que no te chupe la cabeza de la gente. Y también, pues, en otras fases, tened cuidado también. O vayas a teletransportar. Estad prevenidos para esquivar las baldosas que no hay. Que hay boquetes en el suelo. Así que es muy simple. Yo os recomiendo, si vais a ser teletransportados, ya sabéis que vais a ser teletransportados. Porque vas a ser tú quien va a matar al psionico. Pues tiene que ser muy rápido. Según entres, gira el joystick a la izquierda o a la derecha. ¿Vale? Para esquivar las primeras baldosas, los primeros boquetes. ¿Vale? Es muy simple. Y los que estén en la otra dimensión, pues, es aleatorio. Quien te teletransporta. Hay que estar muy espabilado y muy rápido matando psionicos y proyecciones. En la otra dimensión, obviamente. Os voy a poner de fondo el vídeo de los primeros del mundo en matar a Kalush en una única fase. ¿Vale? Son unos guiris americanos. Pues, como veis, es muy simple. Cada vez que matáis a un consejero, os mete para adentro. Y uno de la otra dimensión, como ya he dicho, aleatorio, se saca fuera. Estrategia muy simple con Kalush. Es lo que yo siempre hago ayudando a guardianes o haciéndolos con mis amigos. Es que siempre elijo a tres que se les dé bien la otra dimensión. Siempre los mando, obviamente, a la otra dimensión con mis amigos o ayudando a guardianes. Y a los que no se les dé tan bien la otra dimensión, los dejo en el trono. Y dirás, Odakiri, yo siempre te veo en el trono. Pues, porque es donde hay más enemigos y yo, como estoy siempre ayudando a guardianes, tengo más luz. Pues, me dedico a matar y ayudar más a matar en el trono. ¿Vale? Es muy simple. Pero, pues, eso. En modo prestigio podéis designar lo que yo hago siempre. Es designar a los que mejor se le den en la otra dimensión, los mandáis a la otra dimensión. Y que uno que se le dé bien, pues, lo dejáis en el trono. Y los que se le dé bien, pues, la otra dimensión, siempre maten consejeros. Y los que no se le dé bien la otra dimensión, que no maten consejeros. Y así no los mandará a la otra dimensión. Es muy simple. Ya lo habéis visto en mis directos. Siempre designo a los roles. La vida de Kalush, la diferencia de la vida de Kalush, es muy, 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 muy pequeña. Así que, si lográis hacer 90 calaveras o 100 calaveras, como hacen estos americanos, pues, lo vais a matar de una. Ya subí ayer el vídeo de cómo hacer muchísimo daño a Kalush. Y es con los lanzacohetes, o bien telón arriba de la vanguardia, o bien lanzacohetes de la incursión en Leviatán. Y con ello disparáis a Kalush a hierro y lo vais a bajar súper rápido. Obviamente, si tenéis, pues, más de 80, 90 calaveras. Si tenéis 20, pues, obviamente, no le vais a hacer nada, ni cosquillitas. Así que, nada, para matar rápidamente a las calaveras, ya lo dije también en el vídeo anterior. Lo mejor para matar calaveras o destruir calaveras y conseguir más calaveras es usar el corazón gélido. Y si tenéis un titán que ponga la barricada pequeña, la ofensiva, para que las armas recarguen instantáneo. Y también, pues, si hay un hechicero, se puede poner la grieta con invocar tormentas y las cuatro pernas de abajo que te da alma de arco. Y eso te ayudará a destruir más rápidamente las calaveras. Si el hechicero se pone la bota de luna facción, pues, también vais a recargar instantáneamente las armas. Si el hechicero lleva esa bota, tenéis que entrar y salir todo el rato de la grieta. Pero, si tenéis un titán con barricada, pues, lo mismo. Simplemente os ponéis al lado de la barricada, apuntáis, disparáis, dejáis de apuntar y apuntáis. Y ya tenéis el arma instantáneamente cargada. Y es muy simple. No hay muchos más cambios. Así que, nada, cualquier duda, dejadlo en los comentarios. Y si compartís y dais likes, agradezco muchísimo. Como siempre, de aquí te vas a ayudar a la ragging prestigio, pues, teniendo en cuenta algunos de los directos en modo normal, pues, ayudaría a los que ya saben hacer el modo normal. De primeras, que no hayas hecho nunca el modo normal, si eres virgen en la incursión, no te recomiendo que entres del tirón al modo prestigio, ¿vale? Salvo que, pues, te vayan a carrilear cinco guardianes. Cinco te ayudan a ti. Igualmente, si no sabes la mecánica de la normal, te va a costar un poquito entenderlas. Pero, bueno, eso ya depende de cada uno si entiende más rápido las cosas o no. Lo mínimo es que hayáis hecho varias veces en modo normal y así tenéis la mecánica normal. Son muy pequeños cambios, como habéis visto. Así que, nada, lo dicho. Así que compartid y si dais likes, agradezco muchísimo. Soy Akiri. Muchas gracias.